Paso a paso yo venía, paso a paso yo llegué, caminando despacito yo me llamo Tajose. Paso a paso yo venía, paso a paso yo llegué, a mí nadie me conoce, yo me llamo Tajose. Hay el que tenga luz que alumbre, que la mía se apagó, cuando yo tenía la mía, todo el mundo se alumbró. Paso a paso yo venía, paso a paso yo llegué, caminando como quiera, yo me llamo Tajose.